Este es el punto, invitando a tu audiencia a invertir dinero en algo que sabes que no es una inversión real Es un mercado extremadamente volátil y que además tú mismo controlas, no es una inversión Hola mis chimucitos, ¿cómo están? Si hago ustedes bienvenidos a un nuevo video Drama de la comunidad de Crypto Dallas y seguimos utilizando esa intro, le hice un pequeño cambio Vamos a ver si ustedes dan con el cambio, vamos a ver si ustedes dan con el cambio Pero bueno, voy a hacerles una actualización brevemente de lo último que he estado pasando Con toda esta supuesta estafa de la criptomoneda o de la meme coin de Dallas Ahora, me estuvieron corrigiendo mucho que, ¿por qué digo supuestamente, presuntamente, allegedly Si hay pruebas de la supuesta estafa es porque tengo que yo dar la presunción de inocencia Yo no soy Dallas para de una llamarlo estafador Hago uso de la presunción de inocencia, sobre todo para evitarme un posible lío legal a futuro De ahí, creo que cada quien haga el uso de su libre albedrío y saque sus propias conclusiones Bueno, vamos a empezar por Deluxe Deluxe ha estado prácticamente tratando de hacer las cosas limpias últimamente En cuanto al análisis que he estado haciendo sobre esta meme coin de Dallas Aparte que él ya le había advertido a Dallas supuestamente que esta meme coin no era una buena idea de inversión Ya se lo había advertido porque la meme coin es algo demasiado volátil, ¿no? Pero aún así, pues, Dallas terminó sacándolo Sepa la bola, ¿por qué? Porque, pues, ya ustedes saben, él ahora es experto en finanzas y todo esto Y ya sabemos qué fue lo que sucedió con esta meme coin, ¿no? Entonces, a raíz de todo lo que ha venido pasando, este, Deluxe ha estado un invitado en el canal de Javier Canijo Y también ha hecho análisis en su propio canal Y, pues, ha sacado como que unas que otras inconsistencias Sobre todo hechas por este socio de Dallas Que yo ya les dije que tiene tremendo background Oigan, y yo no sé que quien se junta con Dallas termina hablando como Dallas Porque ya van a ver ya mismo, ¿no? Porque unas maneras de escribir Que se me asemeja bastante a Dallas, ¿no? Y, bueno, lo ha mencionado a este señor Que, por cierto, los dos socios más fuertes de Dallas Tanto el que estuvo en el en vivo Que ya les dije que tiene tremendo background Supuestamente, presuntamente Estos días ha estado, pues, que no ha hecho en vivo con Dallas Porque se le ha fallecido el suegro Y el otro supuestamente estuvo envuelto en un accidente de tránsito Entonces, todo se lo juntó a los pobrecitos Es que el mundo conspira contra ellos Pobres almas en pecado Pobres almas en pecado Pero, bueno, este socio de Dallas El que apareció en su en vivo Arremetió duro y tupido contra Deluxe Hasta dijo que lo iba a demandar Porque es un mitómano de mucho cuidado Y dejó un tuit bastante largo Que les va a ir apareciendo en pantalla Que, de verdad, que son bien agresivos Yo digo, ¿por qué tanta agresividad? O sea, ay, Dios ¿Por qué tanta agresividad? ¿Qué dice? Alguien que le avise al payaso Que se hace llamar Turbo Plan También se fue contra Turbo Plan Turbo Plan ha hecho dos videos espectaculares De todo esto Y a de los que no estuve presente en mi funa Porque falleció uno de los padres de mi novia Pero que aunque esté en velorio y entierro Me tome el tiempo para tomar acciones legales en su contra Les recomiendo que borren su video Usaron páginas web de un conocido delincuente llamado Newman Pérez Para sustentar sus acusaciones Se les vienen días muy oscuros No hay buena luz en los juzgados Y por cierto, sí, Pambi es una mega estafa Si supuestamente yo me llevé el dinero a la gente Porque sigue subiendo Ya vamos a hablar sobre la subida de la Pambi moneda ¿Será que hay más gente que no se cree estas estupideces Que las que repiten como loros y noticias falsas? A los que creían que el token sí iba a cero Que estaba muerto Les recomiendo que no hagan gráficas esta semana Van a seguir lo que es el verdadero poder en el mundo de las cripto Por cierto, qué patético El traqueo que hacen de Wallet No entienden nada Se pierden el camino Los rockpolers Recompran sus propios tokens Pedazos de payaso Habla igualito que el Pambi mayor Y Pambi tiene liquidez Gracias a que su creador No es ningún estafador Diferente a Delos Que incluso lo Dijo que él ha hecho estafas anteriormente Que es un patético Y que ha vendido cursos y todo esto Delos por su consiguiente Le contestó al respecto Diciendo que lo único que él estaba haciendo Es tratar de ayudar a su amigo Y viendo qué es lo que había pasado Para la caída de esta meme coin No creo que haya ningún root pool No creo que Dalas sea un estafador No creo que hayan actuado de mala fe Sin embargo Sí creo que han cometido errores graves No pequeños errores No tonterías de niños de primaria Errores graves Severos Muy severos Incluso diría algunos ¿Vale? Cuando tú lanzas el token Nos lo he explicado antes Tú no puedes lanzar el token Y directamente Meterle 3.000 pavos de liquidez Que te metan un snipe Los de Forocoche O quien sea Y decir Bueno, seguimos adelante Ahí tienes que detener el proyecto de inmediato Ese es un error grave Luego La promoción Tú no puedes decir Que hay rentabilidades garantizadas No puedes decir Que el que compre Se hace el millonario No puedes decir Que es tonto el que no compra Eso Demencial Pésimo No puedes hacerlo ¿Vale? Y luego la transparencia Por mucho Por mucho que tú ejecutes Unos movimientos Por el bien del proyecto Por el market maker Por lo que sea Que esto Prefiero explicarlo en el canal de Javi ¿Vale? Porque es más largo Y ya se me echa el tiempo arriba Que ya tengo que ir a grabar el podcast Lo que os digo El tema de la transparencia es clave No han sido transparentes Se les han pillado mentiras Objetivamente hablando Es decir Ellos dicen una cosa Y luego a lo mejor han hecho otra Eso es una mentira Entonces Esa mentira Era una mentira piadosa Era una mentira por el bien del proyecto Depende de cómo lo veas Puede que sí Puede que no En mi opinión Yo creo que en el momento En el que tú No eres transparente Y luego te lo echan en cara Acabas de perder reputación Es que es inevitable Entonces Ellos han tenido una pérdida significativa De reputación De confianza Porque han tenido Una falta de transparencia Porque han promocionado incorrectamente Y porque han cometido errores graves A nivel técnico Al lanzar el token Aquí lo repite Espérate Claro es que yo no lo había leído esto Espérate que se pone peor Diferente el Deluxe este Tremendo patético Ha vendido 7 cursos distintos De criptos a precios surrealistas Tú decías de trading ¿Qué? Y te digo Como si son de criptos Dame los 7 cursos que he vendido Y dime los precios surrealistas Que he puesto Estoy todo abierto a saberlo El curso más caro que he vendido Es el de DocioCripto Que es el único que es mío Lo he vendido a 1500 euros Toda la gente que está ahí Participó Literalmente en el airdrop de Arbitrum Ganaron entre Unos 3000 pavos 1500 de media mínimo Así que todos recuperaron Sin tener en cuenta El beneficio De todo lo aprendido ahí El dinero inmediatamente Así que Por lo visto Deluxe 1 Pambi 0 Porque cuánta gente Que ha invertido en Pambi Ha recuperado su dinero Nadie Tú ¿Qué has vendido? O sea No me toquen los cojones amigo No me toquen los cojones Y en este inter De que hubo este Tiri Hala Porque tengo entendido Que este señor También fue a dejar Ciertos mensajes Allá A Discord No sé qué pasó Entre este Tiri Hala Si dar la amenaza A Deluxe Y le explicó Toda la situación Con pruebas Y detalles Porque Deluxe Luego dejó Un comunicado Allá en X Donde prácticamente Le hizo chiquito Y se retracta De muchas cosas Que dijo Dice Acabo de terminar Una llamada Con este señor Racktoken Para solventar Mis dudas Acerca de Pambi Y a su vez Solventar sus dudas Acerca de mis declaraciones En cuanto al tweet Que me puso Se basó En la información falsa Que debido a su situación Personal Lo tuvo tiempo Para contrastar Y terminó actuando En caliente De forma precipitada Y ese es el tweet Que les acabo de leer Una vez aclarado Todo con él Ha borrado el tweet Por mi parte También he mandado Eliminar de YouTube La parte de mi directo En la que reaccionó A ese tweet No sin miedo En cuanto a Pambi Gracias a la información Y aclaraciones Que me han compartido En privado Tanto Dallas Como Racktoken Mis intenciones Es compartir Mis conclusiones En el canal de Javi Idealmente Con la participación De Racktoken Pero en resumidas cuentas Y aquí de un resumen De su análisis final No considero Que haya habido Ningún rockfall Ni que el equipo De Pambi Haya actuado De mala fe Pero si considero Que han cometido Errores graves A lanzar el token Así como En su promoción Y transparencia Porque la verdad Que la promoción De esta moneda Fue tan tan agresiva Porque Dallas aseguraba Que iba a haber 100% ganancias Y a la vez Dijo que tenía Las ballenas controladas Que ya terminamos Viendo Que nunca tuvo Las ballenas controladas O que él era La ballena mal intencionada De mucho cuidado Dice De igual modo Tan pronto Comparta mis conclusiones En el canal de Javi Creo que quedará Todo mucho más claro Para todos Y obviamente Sigo diciendo Que jamás es buena idea Invertir en cripto Si no conoces El mercado Y muchísimo peor Es comprar Memecoin Siendo un novato Esas fueron Las últimas conclusiones Que estuvo O las últimas declaraciones Que estuvo haciendo Delos Y desde luego No van a faltar Los comentarios De que así te hizo Porque o sea Si hay mucho que hacer Como él No recuerden Que canal Escucha esto Si de Germán Garmendia Que simplemente Recomendó Supuestamente Lo de la estafa Piramidal Le hizo tantos videos No me imagino La cantidad de videos Que le puede hacer A Delos Con toda la información Que hay De sus supuestas Anteriores Estafa Bueno Dallas no sabe A quien rayos Echarle la culpa O sea Dios mío Que primero Que este Forocoche Que ya quedó Claro que Forocoche Ellos vendieron El día 19 o 20 Cuando Dallas Anunció Lo que es En su canal Principal El día 25 Y más bien Los de Forocoche Estaban comprando 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 Porque le tenían Mucha fe A esta Memecoin Entonces eso Ya quedó Ya quedó Comprobado Entonces ya Deja de mencionar A Forocoche Después que si Los gringos Después que si Los haters Después que una ballena Que después no sé qué Y ahora le está echando La culpa A los marcianos O sea Supuestamente A un Hater O hater De él Ha vendido Como 300 mil dólares En el pico Más alto Y que fue Esto Lo que Le causó La caída Más grande No los 114 mil Que él Retiró Esos No Si no Este Lo de este Marciano Les digo Dallas está Ahí sí Tirando culpas De diestra y siniestra Porque nunca De los nunca Imposible Pero recontra Que imposible Va a ser culpa De él Y ya nosotros Quienes vienen Siguiendo a Dallas Sabemos que El omnipotente No va a tener La culpa Nunca De los nunca Nunca Para nada Para nada Y aparte Dallas ha estado Tratando Como se los dije En el video anterior De borrar huellas De borrar huellas Borrando tweets Y no solamente Borrando tweets Sino editando tweets Porque a muchos De los tweets Incluso De sus videos Que hizo En su canal De cripto Y acá Él ha agregado Esta leyenda Que les aparece En pantalla Donde te dice Que invertir En esto Es un riesgo Algo que no había Dicho anteriormente Porque como ya Se los dije Él decía La campaña Fue bastante agresiva Que él tenía Las ballenas controladas Cuando no Pues si Él no tiene controlada Pues ni su lengua Dios mío Ni su lengua Tiene controlada Ahora Él está Que dice Que la moneda Sube Yo estuve yéndome Déjenme ponerme En los lentes Yo estuve yéndome A Googlelandia Y viendo Si es verdad Porque la moneda Tiene sus picos De su vida Muy 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 pequeñas Eso sí Y se va viendo En el gráfico Que les va a ir Apareciendo En pantalla Ahí como que En tiempo real No O sea No No les voy a De como yo La estoy grabando No les voy a poner Captura Sino una grabación De pantalla Ahí ustedes ven Hace un día La moneda Ha tenido Pequeños Pequeños Picos Y ha ido Entre sube Baja Sube y baja Pero bastante Pequeño Nada Como para recuperarse De su punto Inicial Pero si ustedes Se van Y ponen Siete días La moneda Se ha mantenido Bajando Se ha mantenido Bajando Nada Como él lo dice En especial Nada Y si le ponen Ahí ustedes Por ejemplo Ya yo les puse Siete días Ahora le estoy poniendo La gráfica De un mes Donde está Dice Dallas Que esto puede Sobrevivir Ahora Si alguien viene Y le mete Bastante dinero Pues la moneda Va a subir Pero por lo pronto Estos picos Pequeños Que ha tenido De su vida Son porque Los pambis Siguen creyendo En Dallas Si ustedes se van A los videos De Dallas Tanto en Criptodala Como en su canal Este principal Cuando he hecho En vivo Los pambis Es que en un mundo Del ciego El tuerto es el rey Y entonces ahí está Y eso es lo que Se va viendo Ahora Ay Dios O sea Es increíble Es increíble Entonces Dallas dejó Un anuncio Porque él sigue Activo Oigan Por cierto Dallas subió El video Que les aparece En pantalla El día de ayer Y yo saqué Una parte De este video Que era como Que Dallas Estaba hablando De Dallas Al parecer Hay algo dentro De toda carrera De todo youtuber Que puedes esperar Que dado el suficiente Tiempo Ese youtuber Terminara Enterrando Sea a sí mismo Es como que toda carrera youtuber Les regalan al mismo tiempo La placa de youtuber Y una pala Para acabar su propia tumba Y todo demás Él hace un comunicado Que dice que Pambi No ha terminado Incluso en su último video Que subió Y donde dijo Que fue una ballena Que sacó 300 mil dólares Que causó la caída De Pambi Pero no lo puede culpar Bueno Esa ballena marciano Él dice que Y responde Todo lo que dice En este comunicado Prácticamente Lo dijo en su video Dijo que no va a dejar Para trabajar en Pambi Porque dice Sus objetivos son claros Y va a estar trabajando Al 100% Dice que cualquier persona De su comunidad Que haya perdido dinero Por los manipuladores enfermos Que sepan Que los va a poner En los próximos proyectos Como primero Pero lo que no entienden Es que para entrar En estos próximos proyectos De forma primera Van a tener que volver a invertir No es que dar Les va a decir Mira ya perdiste conmigo Te regalo 50 dólares 60 dólares Para que inviertas de nuevo No Van a tener que volver a invertir Y a esas personas Van a tener que sacar Del diablo Para poder volver a invertir Y supuestamente Presuntamente Recuperar su video Su dinero Perdón Y la próxima vez Dice que no se van a cometer Los mismos errores Porque uno de los errores Que se ha aceptado A las que hizo Es que hizo campaña Que se filtró información Y que se benefició gente Que no es ni de su comunidad Lo que me hace bastante risa Porque en parte De su campaña Decía comparten Para que mucha gente Este Sepa Inclusive Pedía a sus seguidores Que hagan tutoriales Para ver Cómo se compra La meme coin Y él quería Que salga La moneda Se haga tan famosa Que salga De sus Este Abejitas De su comunidad Él mantiene Que su proyecto Fue única Y exclusivamente Para Darle beneficios A su comunidad Y bueno Que él tiene Verdaderos planes Y etcétera Que son invencibles Y pone ahí Una gráfica En otro En otro tweet Que estuvo poniendo Ayer Justamente dijo Que había tenido Una llamada Impresionante Y que esto No se va a acabar Nunca Y bueno Ya ustedes saben Él insultando A diestra Y siniestra Así es como Ha estado Pues Dallas No ustedes saben Cuando uno no tiene Argumento Insulta Y grita Ahora Como para darle La estocada final A todo esto Wismichu Que quiere O sea Miren Dallas y Wismichu Tiene un historial Bastante grande No Justamente hoy El que me hace Dar mucho calor Naughton Play Hizo un video Donde recopila Más o menos La pelea Un poquito De la pelea Que se viene Trayendo con Dallas Wismichu Bueno Dallas Hace poco Hace un tiempo Le ha puesto Una demanda A Wismichu Y esa demanda No ha podido Darle final Porque resulta Pasa Y acontece De que Dallas Está siendo Más largo Este proceso El post Que dice Hoy tenía un juicio Por una supuesta Competencia desleal Que llevo años Queriéndose celebre Para cerrar Al fin Una etapa De mi vida La parte contraria Y quien es la demandante Ya lo ha retrasado Unas tres veces Siempre con argumentos Poco comprensibles Creo que con La de hoy Ya son cuatro La excusa En esta ocasión Era que Era festivo En Sevilla Y uno de los testigos Que creo que Supuestamente Es Javi Oliveira No podía declarar Casualmente Yo también estoy En Sevilla Hasta el domingo Y pese a ser festivo Sigue habiendo vuelos Para viajar A Barcelona Como todos los días De hecho Yo tenía comprado Los míos Para subir y bajar Tras haber Dormido Menos de cuatro horas Porque estuve en el concierto De ACDC Hay que envidia En fin Supongo el motivo Real del retraso Es que la parte contraria Debe estar durmiendo Todavía mucho menos Pero no Por disfrute musical Precisamente Pues últimamente Les crecen Los enanos Dicen Lo único Que pido Es que dejen De retrasar Causas judiciales Por motivos Tales como Creerse el logo De Wall Street Someterse a operaciones Faciales Acariciar Nutras tailandesas O hacer piruetas Con la fiscalía En España Instrumentalizar La justicia Para crear contenido Es un lastre Que afecta A que los organismos Judiciales Puedan dedicar El tiempo necesario A otros asuntos Más importantes Tiempo Que pagamos Todos Ya Dalas Termina con eso Es que quiere Mantenerlo Al hilo del huracán A su querido amigo Wismich Pero bueno Hasta aquí La recopilación De lo último Que ha venido Oigan A todos los pambis Que vienen a insultar No pierdan su tiempo Si ustedes deciden Seguir confiando De Dalas Es muy su peo Muy su problema Ustedes Yo les respeto Su actor Y ustedes respeten El mío Yo sinceramente Vamos a decir Que le doy El beneficio De la duda Dalas Y que Cometió errores De principiantes Por eso No quita Que perjudicó A muchísimas personas Y que no Termina aceptando Que él Hizo cosas Bastantes Él y su equipo Hicieron cosas Cuestionables Y que no Todo es culpa De la pachamama Como él está Bueno O sea En general No Como lo está diciendo Pero bueno Hasta aquí El video Opiniones Como siempre Con respeto A que bajito Por lo pronto Si les gustó Dedito hacia arriba Pero sobre todo Compártelo Ay la alergia En tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad Mis consentidos Y chismosito Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, no, no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Comán No te vayas a olvidar De suscribirte Activar La campanita De notificaciones Y no olvidarte Que no hay mejor forma De escuchar el drama Y la información Si no es en nuestro idioma Bye mis chismositos Y mis consentidos No te vayas a olvidar